Y me distrae a Calla Tenguilla Nidia Ripoll, la progenitora de la cantante ha tenido que ser ingresada de urgencia en un hospital de Barcelona Es verdad, no merezco esto y... Es un paciente good man Aunque en el lado profesional Shakira está en el punto más alto de su carrera Las preocupaciones de su vida personal parecen no terminar nunca Este fin de semana, Nidia del Carmen Ripoll, madre de la artista, se sintió mal por un problema De salud que movilizó a la familia por completo para llevarla a recibir atención médica Según medios españoles, la madre de la cantante colombiana La ingresaron en la mañana de este martes a un hospital en Barcelona Debido que la señora se sintió muy mal Lo cual fue hospitalizada y fue allí donde le detectaron una trombosis en una pierna Por lo que tuvo que ser intervenida de emergencia Se dice que la mayor preocupación de los médicos Era que por la gravedad del asunto, algún coágulo pudiera colarse hasta el cerebro Lo cual habría sido bastante delicado Sin embargo, la condición de Nidia parece ir mejorando Por el momento el reporte es que se encuentra fuera de peligro Por lo que podría ser dada de alta en estos días Hasta el momento, la cantante no ha reportado ni ha hecho ningún tipo de comentarios al respecto Sobre esta situación Pero en las redes sociales recibió buenos mensajes de sus fans Deseando que todo mejore en casa No obstante, algunos medios españoles reportan que se encuentra acompañando a su mamá Y pendiente de su estado de salud Este nuevo revés en la vida de Shakira se suma a la racha que ha pasado en el último año Desde que confirmó su separación del padre de sus hijos, Gerard Piqué Mientras la cantante lidiaba con la infidelidad de su expareja También se preocupaba por la salud de su padre, William Mebarack Quien después de una caída, fue hospitalizado en Barcelona El escritor William Mebarack, el hombre de 91 años de edad Desde el año pasado ha estado bajo observación médica Debido a la aparatosa caída que tuvo y que le dejó varias secuelas de cuidado Eso sí, cuenta con el apoyo incondicional de su hija que lo acompaña en casi todas sus terapias Es cierto que Shakira ha enfrentado varias preocupaciones relacionadas con la salud de sus seres queridos Incluyendo a su madre y a su padre Es comprensible que estas situaciones puedan afectar sus planes de mudarse a Miami Ya que es posible que necesite permanecer cerca de su familia para brindarles apoyo y cuidado Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado si esto afectará sus planes de mudanza Lo más importante ahora es que la colombiana pueda estar junto a su familia Y brindarles el apoyo que necesitan durante este difícil momento Recuerda que este es el muro de la fama Suscríbete y dale like a este video Y no te olvides de visitar nuestros otros videos Para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo Y nos vemos en la próxima ocasión